NU me invitó a probar su plataforma financiera y así es como funciona desde el inicio. Lo primero es bajar la aplicación a tu teléfono, ya sea Android o iOS, aunque también puedes comenzar tu registro desde nu.com.mx. Escribe los datos que te piden, seguir los pasos y después elige si quieres cuenta de débito, tarjeta de crédito o presionas en donde dice quiero todo. Te pide tu ingreso mensual, también te pide un número secreto y eliges tu límite de crédito, el cual más adelante lo puedes modificar o hasta aumentar. Te piden tu firma, le ponemos el Face ID en este caso para más seguridad y listo. Ahora esperar a que lleguen las tarjetas. Bueno, si llegas más tarde, Unboxing Express. Abrimos este sobremurado y de este lado tenemos la de débito y de este otro está la de crédito. Uy, muy bonitas, ya está con un portatarjetas, vienen. Ahora hay que activarlas. Regresamos a la app y presionamos en donde dice activar las tarjetas. Ponemos los números que nos piden y para depositar en nuestra cuenta lo hacemos a través de la clave interbancaria y podemos hacer transferencia electrónica desde otro banco. Me acabo de pasar mil pesos de otra cuenta y después de unos minutos me llegó un correo de que recibí una transferencia. Me voy a la app de NU y ahí están reflejados con los que podré pagar, no sé, cosas en línea o tomar una parte y dejarla en la cajita para que me den un rendimiento del 9% anual. Con esto podemos decirle adiós a la prehistoria financiera y desde ahora tener un control de finanzas más exacto mes con mes y sin generar deudas innecesarias. Ya les estaré contando.